Dale, rojo, 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 dale, dale rojo Hacer algunos trabajos físicos Y esperemos ya estar a punto para poder ponernos a la par de los compañeros ¿Valdebol ya estarías ya en óptimas condiciones para estar? Esperemos que sí, si no, alentar de donde nos toca Porque necesita nuestro compañero el apoyo nuestro y de toda la hinchada Muchas gracias Oscar, saludos a los hinchas que te ven Un abrazo Will, muchas gracias y saludos a todos tus fans Gracias